Salmo 1 En el nombre del Elohim bendito estamos pidiendo al Ruach Hakodesh que nos asista para esta lectura inaugural de este ministerio que aporta sencillamente esta contribución a la obra del Señor, a la obra de salvación del Señor Jesús Gracias Elohim bien amado por sostenernos hasta este momento y te pedimos que aceptes esta ofrenda de felicidad y de alabanza a tu santísimo nombre Amén 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 con amante está en río y en el chile de dios para el chile de chacán en tres ríos pisar y jehová ni kikot vi ríos pisar y jehová jari rinú kuká ríg chip aquí chica a re vinec recan a chiel a un ché fritikil chuchín como raquén ya rikán nuya ruwech toknapong ri rukihul irishak kan man yetzakta el ronohel rinu venkan utsk a nelchewech man kerita a nibanatech in reyevanon ri etzelal rige chae achi el ari solot rinu shupepech el kak ik romari rige kan man iske kolotech tak a chuech ri rukatoch tzich ri dios niman iske kohé ta chikik kohol ri chokkik aslen romari jehová retaman rubeyal rikik aslen rie choch hak a ri rubeyal rikik aslen rie vanoish etzelal shakkan shtik is este es un ministerio de liberación y lo que perseguimos es aportarle a la gente soluciones de manera gratuita como nosotros las hemos recibido de parte del señor espíritu santo la parte devocional de esta pequeña charla del salmo 1 dice en hebreo en el nombre del elohim el versículo 6 del salmo 1 su explicación en maya cachiquel dice romari jehová retaman rubeyal rikik aslen rie choch romari jehová retaman rubeyal quiere decir que el señor conoce el camino de los justos rikik aslen rie choch el camino de los justos y también hak a ri rubeyal rikik aslen rie vanoish etzelal también conoce el camino de los que practican la maldad y este camino tiene como consecuencia el final de la vida en español leemos porque yahuá conoce el camino de los justos pero el camino de los perversos perecerá vamos a aclarar esto de una manera sencilla y con esto ya entregamos el vídeo para este canal desde siempre para nosotros los seres humanos ha sido ocasión de confusión vivir en este planeta y hemos tratado de poner nuestras propias leyes y nuestros propios caminos pero en este planeta hay ciertas circunstancias ciertas cosas que no se pueden cumplir y esto es lo que el elogio el señor nos ha advertido desde siempre y es que en este planeta hay reglas y estas reglas no las podemos romper porque las reglas rotas simplemente nos llevarán en el camino de la muerte de la perdición esto ya sea desde cualquier ángulo de nuestra conducta que nosotros lo veremos cuando nosotros decidimos tomar el camino equivocado el camino contrario a la paz de los demás y a la paz de nosotros mismos pues encontraremos un final absoluto un final indeseado pero lo encontraremos finalmente sin embargo hay una salida y a esto vamos a hablar inmediatamente la salida es el señor jesús empezar a conocer al señor jesús como nuestro suficiente y único salvador nuestra guía y en este sentido la cultura del tiempo presente se ha especializado en robarnos o en ocultarnos la paternidad del elogio de el dios eterno y nos ha invitado a que aceptemos la paternidad de padrastros y madrastras entre estos padrastros está la ciencia la economía las madrastras está las actitudes exageradas la hipersensualidad el culto a la personalidad entonces estos padrastros y madrastras existen en nuestra mente porque de alguna manera no hemos logrado quitarnos el peso la cadena de la vergüenza estar avergonzado del evangelio dice acá la nota significaría ya no tener confianza en una alianza con los quitemos la palabra alianza y tenemos y veamos ya no tener confianza en dios y su verdad entonces los padrastros la ciencia la tecnología moderna los estilos y métodos de comunicación modernos generalmente nos dicen esto es muy antiguo muy primitivo muy esencial muy básico hay cosas más exuberantes y exóticas que tú puedes aprender para comunicarte pero siempre te van a quitar el camino que está abierto hacia tu creador el ser que te amo desde siempre y te puso acá para que pudieras conocer te invitamos de parte de este ministerio que se llama Mateo 13 45 46 te invitamos muy cordialmente para que te quites la carga de la vergüenza y decidas aceptar al señor Yeshua como tu líder como tu salvador como la persona que te puede mostrar una salida en estos tiempos de grave crisis mundial planetaria y en cualquier tiempo del porvenir ya que el pasado ya se dio lo que se sembró lo vamos a cosechar inevitablemente pero el futuro es promisorio y la puerta está abierta hacia Yeshua HaMashiach Jesús Jesucristo te dejamos este mensaje en el nombre de Jesús y te queremos hacer la aclaración nosotros no aceptamos ofrendas monetarias ni de ninguna clase así que quedas invitado para aceptar la salvación de manera gratuita como nos llegó a nosotros amén